este banco está haciendo un gran esfuerzo por su modernización su digitalización y por incorporarse a todo lo que es la tecnología a las nuevas tecnologías de informática y hemos nosotros invertido estaba justamente mirando estudiar con los encargados de esas áreas que nosotros hemos invertido en el año pasado más de 300 millones en la adquisición de software en la decisión de equipos y en la decisión de sobre todo para ciberseguridad este banco y ahora el tema de ciberseguridad para las instituciones financieras es muy importante porque hay que cuidar los recursos hay que cuidar y hay y la todo lo todo lo que la el desarrollo de las tecnologías informática la fintech como está muy desarrollada pero también hace como pone a las instituciones en una posición muy vulnerable y tenemos que proteger protegernos hoy mismo tenemos en los medios estamos sacando una licitación para seguir reforzando esa área nosotros hemos creado aquí un departamento de ciberseguridad bien fuerte y estamos trabajando en eso y todos estamos trabajando para todo lo que la bancarización del campo que nosotros tenemos muchas posibilidades de contribuir a hacer avanzar la bancarización que es que es una una necesidad y que es una idea en una sociedad desarrollada pues de que que haya avance en ese sentido nosotros tenemos 64 oficinas instaladas distribuidas en todo el país sobre todo en comunidades rurales en las comunidades a veces más atrasada tiene el banco una presencia y nosotros sabemos que podemos contribuir a hacer avanzar todo lo que es la la bancarización igualmente el internet bank y nosotros este banco que incluso llama la atención que en esta época verdad de los avances tecnológicos todavía este banco hasta hace poco bueno es ahora cuando nosotros estamos trabajando para que para que la los tarjetas luego lo que tienen lo que reciben servicios lo que tienen operaciones con este banco puedan hacer su transferencia vía electrónica sin necesidad de hacer la física como se hacían hasta hace poco ya nosotros estamos autorizados por la subprendencia de banco para comenzar a hacer operaciones de internet bank y estamos todavía en el proceso de prueba pero ya hemos adquirido todos los software ya hemos hecho todas las pruebas igualmente que agilizar los préstamos el productor el nivel de burac de burocracia de el papeleo que se requería en el banco también era muy alto y están tratando de minimizar eso de tal manera que un productor primero tener clasificados los productores para que haya producto productores y personas que vienen a que hacen sus operaciones con el banco que solamente tengan que que firmar porque ya son clientes conocidos estamos clasificando para hacer esa tener ese segmento de clientes que que no tengan que someterse a ningún tipo de burocracia pero en sentido general estamos implicando y algo que estamos llamando crédito a tiempo de tal manera que en términos de 48 horas 22 horas un productor de cualquier parte del país pueda hacer su solicitud y recibir una respuesta inmediata de parte de nosotros que bien que bien pues le felicito don fernando usted y a todo su equipo escuchándolo con lo de el campo y el fideicomiso recuerdo haber visto incluso en en italia en la toscana como grandes viñedos y producciones la vinculan al turismo agrícola oiga lo que es turismo agrícola y realmente tenemos muchas tierras usted mencionaba las tierras de miche y hay otras tierras en el sur que tienen una vocación agrícola no es quitarle su vocación agrícola en mantenerla con que la gente también pueda hacer turismo en medio de eso yo creo que para muchos turistas también que además están muy vinculados a los temas ecológicos a los temas de preservación medioambiental que vengan a una plantación de banano o de guineo o de arroz por ejemplo que están hermosos y que participen de eso es también una un aporte que se puede hacer desde el sector agrícola a el desarrollo turístico uniendo dos fortalezas de este país la producción de alimentos como sólo sabemos hacerlo en esta media isla y como podemos incluso todos los recursos naturales que presentamos y tenemos mostrarlos al mundo para compartirlo en perfecto equilibrio y respeto con el medio ambiente eso que tú dices que va a dar muy interesante porque esas son partes como de del entusiasmo que hay hoy día con el campo y con la agricultura y cómo crear sinergia entre todos estos sectores justamente un grupo incluso con con presencia de inversionistas italianos no han presentado idea para en la zona de samaná con muchas muchas de esas áreas que hoy día están sembradas de coco que están sembradas de de cacao también incorporarle la siembra de vainilla la vainilla que es una orquídea si se cosecha la flor que hay que puede que someterla a un tratamiento de ferro de curado bastante largo pero y que es un cultivo muy muy rentable o sea un cultivo de alto valor en los mercados y hay mucho interés de como una orquídea es una una práctica que adhiere a a otras plantas llamadas a hablar como el cacao con un poco pero también con el turismo verdad o sea que incluso no han presentado la idea de que te financiemos y estamos analizando algunos algunas familias que tienen fincas que puedan recibir en su casa y hay que hacer algunas mejoras que puedan recibir en su casa turista para bueno este ver cómo funciona todo lo que la cultura claro y todas esas son ideas nuevas en la misma zona de pedernales donde el gobierno está haciendo tanto esfuerzo para desarrollar y para llevar oportunidades a una zona sumamente deprimida olvidada por muchísimo tiempo pero que está recibiendo el influjo de recursos de ideas de todo una de todo todo una nueva visión de de cómo sacarle provecho a todos esos recursos materiales que tenemos y combinarlo y asociarlo y y bueno todo eso nosotros también queremos hacer presencia y son de los nuevos desafíos son de la de los nuevos retos y son de las nuevas oportunidades que también instituciones como esta tienen que adoptar y asumir que bien felicidades sumar a eso la 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 cultura de los apicultores o sea producir miel y vincularlo con los con los turistas en eso eso tiene tiene todo su encanto y me anoto en eso en cualquier proyecto y la verdad es que la agricultura por su condición de ser la el sector productor de alimentos siempre habrá que producir alimentos siempre 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 hay que producir alimentos con la ventaja para países como nosotros que en la medida que los países se hacen más rico que genera que mejora su su nivel de ingreso pues también demandan productos de más calidad demandan más carne demandan más frutas demandan más vegetales y eso le crea oportunidades países como nosotros con que tenemos todavía mucho 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 espacio hacia dónde estender nuestra frontera agrícola en la ciudad todavía y bueno vieron que también el presidente ayer mencionó lo que estamos haciendo en san juan de la maguana si diversificando la producción y no sin congredir la sólo a las habichuelas eso me parece que están tratando de reconvertir y aprovechar todo ese potencial de ese gran valle de sagrado que va a decir si desde el río ya que del sur ataque hasta que peguen la frontera es una y ahí estamos haciendo también las grandes inversiones en áreas importantes como el tabaco la produce hay una a una hay unas investigaciones ya unos estudios que y en los próximos años nosotros podríamos ver y es bueno mencionar esto podríamos ver al a este país convertido un gran productor de uva de mesa ya hay una serie de 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 pruebas que se han hecho con con inversionistas no no sólo del gobierno inversionista sobre todo los argentinos y españoles que han identificado que la república dominicana que hay una serie de áreas esa zona de las matas de falfán en la misma línea noroeste en la zona de asoa hay una serie de áreas de nichos es muy interesante que para producir uva de mesa de alta calidad porque la uva una de las características de la uva es que necesita poca poca lluvia donde no llueva y que uno pueda suministrarle riego por el suelo sin tener que mojar las partes y ahí podríamos ver en los próximos años aquí una gran industria o una gran inversiones en esa área de la producción de uva de un mes y yo que viene aquí ya hay una empresa en la zona de vallajuelos que ha identificado que tiene más alrededor de dos mil tareas y básicamente para producir vegetales de invernadero o sea que este país como decía el presidente está viviendo una mucha hay muchos ojos puestos en las oportunidades que tenemos nosotros como país por diferentes razones tenemos estabilidad política tenemos fuese tenemos un presidente que que entiende las cuáles son las prioridades para promover el desarrollo y si se están invirtiendo en las infraestructuras complementarias para para crearle las condiciones para que venga el sector privado a invertir cuando se hacen carreteras cuando se invierte en energía eléctrica cuando se invierte en más canales de riego como si toda esa infraestructura cuando se invierte en en crear en crear las condiciones para que haya servicios de calidad mejor educación como eso que anunció el presidente ayer de que de instalarla en boixío un poco los pequeños municipios de montaña de la provincia de san juan de la maguana crear una una universidad o un centro de educación superior para formar los recursos que necesita el sur y se están aprovechando el presidente no lo dijo pero yo lo voy a decir se está aprovechando unas instalaciones que dejó de que quedaron ahí de la condición de la presa palomino esas instalaciones que estaban prácticamente sin uso generalmente en esas áreas donde se construye empresas las compañías que son en grandes empresas que traen por mucho personal y se quedan esas instalaciones y que bueno que bueno que la que la que la que la están recuperando para eso se va a instalar una escuela ya se ha hecho un acuerdo con el instituto superior de agricultura y eso va a permitir darle llevar la oportunidad de toda esa zona que bueno felicidades fernando fernando durán director del banco agrícola felicidades a él y a todo su equipo acompañándonos en este magazine que no tiene nombre